...a la ayuda social y apoyo a quienes más lo necesitan. Desde el 2004, despliega en Ocayali y el Perú, trabajo filantrópico. Felicitaciones por ello. Esta noche recibe el premio, liderazgo y excelencia. Un fuerte aplauso para él. Buenas noches. Primera, gracias a Dios por esta oportunidad. Es un honor muy, muy grande y muy especial para mí. Me siento muy, muy feliz en este momento. Gracias a Dios por esta oportunidad, pero yo vivo aquí en Perú. Ahora, Perú es mi país. Tengo mucho amor por la gente aquí. Y gracias a Dios por este tiempo para dar un poco de ayuda a las personas que más necesitamos. Los ancianos, los niños y enfermeras. Es una visión sin palabras para mí. Gracias a Dios por siempre y trabajando fuerte con su corazón, conmigo también. Gracias a mi familia y a mis hijos de los Estados Unidos. Muchas felicidades. Gracias. Felicitaciones. También están siendo reconocidos aquí en la región de Ocayali. Y son muy felices, un amor gratis. Gracias a Dios por esta noche. Gracias a ti, muy bien. Eso es lo que yo veo. Gracias. Gracias.